Y en Sexo y tu Ciudad se dice que algunos hombres agradecen mucho que su pareja les estimule el punto R, equivalente masculino del punto G de las mujeres. Bueno, vamos con Adriana Navarro, que está aquí y nos va a explicar de qué se trata todo esto. Hola, buenas noches. Pues parece que los adultos tienen su propio abecedario. Y es que siempre se ha oído hablar del punto G de la mujer, pero ahora resulta que también se habla del punto R en el hombre como un lugar que le genera mucho placer y que mejora la calidad de las relaciones sexuales. Si le interesa buscarlo, hay aquí algunas pistas, aunque para muchos es lugar prohibido. A diferencia del punto G femenino, que sitúan a la entrada de la vagina y que muchos todavía están buscando, el punto R está en un lugar mucho más controvertido y localizado. Se encuentra en el recto del hombre, concretamente en la próstata, justo en el cuello de la vejiga. Y hay quienes aseguran que si se sabe estimular bien, provoca un placer superior al orgasmo común y una mayor eyaculación. Es una zona específica, erógena, anatómica, que está cerca de la uretra. Por supuesto que estamos hablando de la zona de la próstata. Tiene una forma de almendra. Sus defensores aseguran que se trata de una zona muy rica en terminaciones nerviosas. Por ese motivo es más sensible. Y la única forma de estimularlo es a través del ano. Te tienes que atrever. Hay muchos complejos, pero después de la primera vez seguro que repites. Valorado en culturas orientales, el punto R es mucho menos buscado en las culturas occidentales. ¿No te animarías? No, creo. Negativo. El hombre tiene miedo, de pronto tiene miedo a cambiar o a desviar su sexualidad o a sentir dolor. Y esto no es símbolo de pérdida de virilidad. Por el contrario, se gana mucho porque se gana en el conocimiento de la pareja. A pesar de ser un punto muy controvertido, hay quienes después de encontrarlo no dudan en repetir. E incluso existen juguetes sexuales para que la búsqueda sea más exitosa. Bueno, pues en base a esta información solo cabe preguntarse. ¿Y usted, se atrevería a buscarlo? Yo, como siempre, lo dejo a su reflexión.